Durante el evento, los principales dirigentes del municipio destacaron el deber del delgado como ente coordinador en los barrios, centrar allí sus acciones y continuar incentivando la participación de los ciudadanos en las actividades del poder popular, apoyar el desarrollo del trabajo integrado para coaccionar la comunidad en la formación de valores patrióticos y éticos, buscando soluciones propias a situaciones existentes en las comarcas de los consejos populares. Al respecto, los delegados de ese territorio granmense dieron a conocer sus principales experiencias en la búsqueda de soluciones que en lo social y espiritual benefician a los habitantes de la comunidad. Abordaron distintos temas, entre ellos las experiencias durante la pandemia del COVID-19, la atención a las familias disfuncionales y en situación vulnerable, el trabajo con el adulto mayor, la juventud y la niñez y, entre otros, el alcoholismo. El jurado del taller integrado por especialistas del trabajo preventivo y social en el municipio evaluó el evento de excelente por la calidad de los distintos tópicos dirigidos a la transformación y desarrollo humano en los barrios. En la ocasión alcanzó la categoría de relevante la ponencia Vivencias de la lucha contra el COVID-19 desde los grupos de trabajo comunitario integrado de Inés Sedeño Machado, mientras se reconoció como destacado el trabajo del grupo como expresión del desarrollo socioeconómico del barrio de Rolando Ginarte Aguilar. Estos resultados son gracias al esfuerzo de la comunidad, a los valores que están innatos en la población, que han sido creados por la educación de nuestra revolución a lo largo de todos estos años y que el papel del delegado en este caso es sacar todas esas fuerzas que están dentro de la comunidad y llevar los resultados concretos. Mientras Rubén Báez Aliaga y Aracelis González Román alcanzaron mención por sus estudios incorporación del adulto mayor a la vida cultural de la comunidad y participación comunitaria en la rehabilitación del consultorio del médico de la familia por ese orden. Ángel Julio Vázquez Mendoza, en directo.